Un edificio para la comunidad contarles, compartir, que va a estar sirviendo no solo a la comunidad de Roca, tan querida, sino a toda la Patagonia en el área educativa y también en el área eclesiástica de la Iglesia Adventista. Este es un edificio donde se van a desarrollar actividades, es un edificio donde se administran todo lo que son materiales educativos que enriquecen el trabajo de nuestras 10 instituciones educativas que tenemos en la Patagonia y 136 lugares de culto. Y muy agradecidos por todo, por el apoyo de la comunidad, la presencia del señor Vicegobernador, del señor Intendente, de la Presidenta del Consejo Deliberante, realmente nos han honrado con su presencia, como también así autoridades eclesiásticas e institucionales de la Iglesia Adventista. Granix ha estado presente, el gerente general, Asociación Casa Editora Sudamericana, Universidad Adventista del Plata que tiene su sede en la provincia de Entre Ríos. Es una universidad cristiana con casi unos 3.000 alumnos que allí cursan distintas carreras. También gente del Sanatorio Adventista del Plata, la Clínica Adventista Belgrano que tiene su sede en Buenos Aires. Y también cada una de las regiones que abarcan todo el país. Y también hemos tenido la visita del Pastor Erton Keller, que es quien preside las actividades con un equipo de trabajo a nivel de Sudamérica. Así que líderes de todas partes que nos han acompañado y por supuesto amigos de la comunidad. Este es un edificio que hoy abre las puertas para servir primeramente a la comunidad de Roca y también a todo el territorio que comprende siete provincias de la Patagonia. Gracias por ver el video.